¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo están los Nakamas más guapos de YouTube, de Twitch? ¡Madre mía! ¿Cómo se nota el Haipu? El Open está bien cargado de spoilers del manga. ¿Algo he escuchado? ¿Algo he escuchado de que tiene bastantes spoilers? Yo os voy a ser sinceros, no sé ni la música, lo que sí que sé es alguna imagen que he visto, ¿sabes? O sea, alguna imagen como por lo visto algo de un tema de outfits, de Luffy y demás, de todo el recorrido de los outfits y tal, pero es lo único que sé. O sea, sé eso y por lo que se ha dicho que tiene muchos spoilers. Es decir, que para alguien del anime... Putada. Para alguien del manga... Cuenta, cuenta. A no ser que sea como alguna vez que ya ha pasado, que nos han spoileado a los lectores del manga. No me acuerdo exactamente con qué fue, pero fue en el penúltimo opening de todos. No me acuerdo qué era, pero... Denjiro, Denjiro... Ah, Denjiro, correcto, que Denjiro salía entre los vainas rojas, es verdad. Y que nosotros no sabíamos que Kiyoshiro era Denjiro y aparecía Kiyoshiro por toda la cara. Ander, para que tengas más hype, el opening lo ha dirigido Isitashi, nuestra diosa de los capítulos God. Ulle, ulle, ulle. Eso, el opening, ¿eh? Que no el anime, el opening. Buah. Es que Toy Animation ya sabe lo que está haciendo. Se papea a todos los opening de Wano. Vale. Yo he escuchado declaraciones muy buenas. O sea, yo creo, sinceramente creo, que no he leído ni una declaración que no haya gustado. Y eso es peligroso, eso es peligroso porque me puede montar unas expectativas muy locas, pero a la vez, obviamente, es inevitable evitar que me hypee. O sea, ahora mismo estoy... O sea, echando, vamos, por las orejas, por la nariz y por el culo, ¿sabes? O sea, y por la boca, por todos los agujeros que tiene mi cuerpo estoy echando hype. O sea, soy como una Coca-Cola recién agitada a punto de ser abierta y echar toda la espuma por todos los lados, nada más. Importante. Primero nos lo vamos a ver del tirón. ¿Vale? Va a ser difícil porque yo soy muy don... Necesito pararlo todo y hablar todo, pero vamos a hacer dos cosas. La primera, lo vamos a ver del tirón, aunque me escuezan el ojete, no frenarlo. Y después, vamos desde el principio, ¿vale? Y parando y hablándolo. Vamos, no sé ni la música. ¿Vale? ¿Qué dibujo más curioso, eh? Es full one... Es full one piece. Me recuerda un poco a un opening. Hostia, es full fumada, ¿eh? No se ha cortado una mierda, todo se ha dicho. Pero este rollo de dibujo mola, ¿eh? Shaka, los serafines... ¡Oh, esto es lo que yo he visto! Esto yo lo vi de internet, me parece increíble. Mira, mira, ¿cómo va? Uf, toda la transición. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡No! ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Cómo os...? Pobres lectores. Pobres no lectores. Morgans con guapol. ¡Oh! Me está puteando no mucho no pausarlo, ¿eh? ¡Muchísimo! El sueño de Luffy ahí. ¡Oh, ya está! ¡Ya está! ¡Hola, qué cortito! Vale, escúchame. Es digno, pero digno de parar cada puto segundo de opening. O sea, vamos a ello porque acá hay mucha mierda que comentar. Eso sí. O sea, tú eres un no lector del manga y te ves el opening. Te ha contado todo el head. O sea, dices, ¿por qué está Rob Luchi? ¿Por qué Rob Luchi parece un puto Pokémon de evolucionado? ¿Por qué está Sabo reventado? Low reventado. Keith reventado. O sea, ¿por qué está Kizaru paseándose por ahí? ¿Por qué está Jewel Riboni? O sea, ala, 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 ala. Lo de Bibi me dejó loco. Pues no he procesado lo de Bibi. Es que te spoilan hasta los enfrentamientos. Es verdad. Ha habido un momento ahí en el que estaban como todos como uno enfrente de otro, ¿no? Como Sanks frente a Keith, Kurohide frente a Low. Vale, vamos a ello, ¿vale? Vamos a ir prácticamente paso por paso. Empieza como acaba. Para empezar. ¿Os habéis dado cuenta? Yo me acabo de dar cuenta. Empieza con Luffy tirándose. Pasa todo. Y al final del opening Luffy vuelve a tirarse otra vez. Y acaba todo. O sea, es como una especie como de círculo. Ojo. Esto ya es un poco porro, ¿eh? Pero ojo con que no tenga que ver con el sueño de Luffy. Algo que hayamos visto por aquí del Head, ¿no? Porque es como que se tumba, cuenta el sueño y acaba. Ahí el detallito. Para empezar, es que ya te spoileaste hasta el Verga Force. Hasta el puto Verga Force ya para empezar así fuerte. Hasta el barquito. Están como los reyes marinos. Los Seabist Weapons estos por aquí debajo. A ver, aquí están comiendo. Esto es una cosa que pasa en el Head. Que ya lo veremos. Cada, cada... Joder, es que cada puto segundo es... ¡Hostia, el puto robot! ¡No me había dado cuenta! O sea, aquí han dicho... Moralidad, me la pela. Vamos a sacarnos la polla con lo que sabemos del manga. También es verdad que si quieres hacer un opening de Head... Es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Meter solamente a la Shibis Weapon. El puto... Vale. Le hemos pillado en un momento un poco malo a Vegapunk. Vegapunk va a ser muy divertido en el anime, ¿eh? Va a ser un poco infantil, tal vez. Pero yo creo que va a estar guapo. CP0... ¡Bro! O sea, son todo literalmente imágenes del manga. Ya no son ni recreaciones. Son imágenes del manga. Esto es cuando está reventado. Traspelar contra Rob Luchi, tío. Este Ryukuyu... Está... Está... Sí, sí, pero... Ah, no, no es Ryukuyu. No es Ryukuyu, no es Ryukuyu. ¡Ah! Se van... Van como... ¿Veis? Van como rulando. Como quitándose el puesto. Primero Vegapunks. Luego Marines. Luego Cross Guild. Y por último, obviamente, y cómo no... Our Dear Luffy. ¡Las gafas! ¡Hostia, bro! Es que, joder, hay que parar por... Hay que parar... No segundo por segundo. Frame por frame. Entonces, te digo, qué curioso el estilo de dibujo este, ¿eh? Son todo imágenes del manga, pero no se cortan un pelo. ¡Hostia, ahí estaba el Luffy mayor por el poder de Bonnie! Bonnie chiquita, ¿no? ¿Dónde está Bonnie chiquita por aquí? Ah, bueno, está en mano. La mano... Esta gigante es Bonnie. Quizá este momento es cuando... Joder, no se corta un pelo, pero si esto es de hace nada. Si es lo que creo, esto es de hace nada, tío. Esto es de cuando Kizaru está a punto de caer. Eso es de cuando Kizaru estaba a punto de caer al mar. Me habéis dicho que me he saltado a Saturnino. Ah, que hay que subirle el brillo para que se vea. Decís que hay que subirle el puto brillo para que se vea. Joder, ya te digo, si no lo estoy viendo ni yo. ¡Uy, la hostia! El detalle, las joyitas, tú. Los zafiros y las mierdas, tú. Llego el ri. Llego el ri boni. Ah, vale. Joder, macho. Bro, veo algo ahí. Sí, pero me dices que es el Espíritu Santo y me lo creo también. O sea, esta cosa de aquí pixelada del fondo más fumada que otra cosa es el puto Saturnino. Ese Kizaru era cayendo. O sea, este opening lo han animado la semana pasada. Y este estilo de dibujo no es que le hayan querido dar este estilo de dibujo. Sino que han ido tarde y no han podido terminar el dibujo. No, hombre, es broma. Es broma, bro. ¡Hostia, en buena calidad sí! Joder, bro. En buena calidad sí. ¡Ay, sí se ve! Esto sí, hombre. Es que, bro. O sea, para verlo en la calidad de YouTube, que estaba 1080, ¿eh? Pero ¿será que lo han renderizado mal alguna mierda? Porque, bro, esto sí es Saturnino. Lo otro era un porro. ¿Shaka? ¿Qué tenía detrás? ¡Eran inspectores! ¡Oh, el arroyo! ¡Ah, qué guapo! Ah, bueno, no. No, no, no. Iba a decir, claro, son todos como inspectores, detectives, porque Shaka estaba investigando quién era el traidor. No, son directamente los del CP5. Es verdad que hay mucha cosa que no la pillas si no lo sabes, pero no es el típico opening que puedes ver si está saliendo en el manga. No puedes verlo. Mira, mira, uno por uno. Es Head, Onigashima, Wano... ¡Ah, va hacia atrás, ¿no? No, Whole Cake, Dressrosa, más Dressrosa, el coliseo concretamente, Punhazard, Isla Jojin, Shabo, Marineford, Shabaody... No, Impel Down, Amazon Lily, Shabaody, ahora sí. Eh, pues antes de Shabaody, pues Thriller Bark. Aquí ya se me van, y aquí ya es el Mythic Luffy, eh... ¡Fua! El puto Afro, el mejor de todos. ¡Hala, hala! Arabasta. Arabasta. ¿Este es Arabasta también? Pues será Arabasta. Arabasta. Esto es Droom, Mythic Luffy, ¡hala! ¡Qué guapo! Y cómo se van uniendo los mugiwaras. Además, cronológicamente se han ido uniendo, eh. O sea, van como de dos en dos, pero salen cronológicamente. Y hostia, y también cambiando el outfit. Van también cambiando el outfit, ¿os habéis dado cuenta? Pues time skip normal, y los dos primeros que se unieron a la tripulación. El suelo, ¿qué le pasa al suelo? El suelo también es de cada... Oye, este opening, más allá de Egghead, la primera mitad es todo Egghead, pero esto de aquí es un homenaje a todos y cada uno de los arcos y de la historia de One Piece. Y todo esto cierra con Luffy tirado en el suelo contando su sueño, habiéndolo contado. Es que yo no sé si aquí en este opening hay algo. No sé si en este opening hay algo, pero que empiece tumbándose. Que pase todo One Piece. No solamente Egghead, todo One Piece. Como estamos viendo aquí, mediante los outfits de los mugiwaras. Y en la manera de terminar el opening, sea como que ha terminado de contar su sueño, a mí me está haciendo fumar un porro, tío. Me está haciendo fumar un porro gigantesco. Qué guay, tío. Es de llorar. Mira, o sea, y bueno, aquí ya empezamos el modo spoilers, ¿vale? Con un Nika versus Rob Luchi modo despertar. O sea, este se ve... Este es difícil. Este es difícil de ver. Este ya te spoileas si quieres spoilearte o si eres tonto. O sea, una de dos. O sea, esto sin querer no te lo spoileas, porque es medio microsegundo. O sea, esto no te enteras de que es Shanks. Dices, ese... ¡Oh, ese Roxy Shabek! Y ya está. Pero no dices que es Shanks, ese de ahí. Este sí. Este queda más claro. Esto, bueno, esto ya es una forma... Además, esto está muy guapo dibujado, ¿eh? Esto es de coger, hacer un pantallazo, quitarle las letras estas de aquí. Y ponértelo de wallpaper, ¿eh? Poca broma. Pero vaya spoiler, chaval. Ahí estaba, entiendo, el serafín de mi Hulk. Joder, vaya bicho más grande, ¿no? El serafín de mi Hulk. Vaya monstruo. ¡Hostia, qué transición más buena! Revienta... ¡Oh, he visto una cola! ¡La cola! ¡La cola del puto Im! Es que hay que ir frame por frame. Es que no exagero. No por segundo. O sea, si vas de segundo en segundo te pierdes 20 detalles. Hay que ir de frame en frame. La puta flechita del puto Im, tío. Además, vaya transición más digna. Es como Haki choca como si petara, por decirlo de alguna forma, del Haki. ¡Pum! Colita. Te la meten así como si nada. Hostia, además, lo ves así y dices, joder. Bastante bien, ¿eh? O sea, cuatro frames ha habido. Claro, que eso tú lo ves en un segundo y dices, capito, y patata. ¿No? ¡Eh! Claro, entérate de que ahí ha habido un fuego, ¿sabes? O sea, una cola. Luego Sabo, por el motivo que sabemos. Tapando agua por, en plan... ¡Eh! ¿A que no sabes quién es? El fucking Morgans. Estos libros... Estos libros puede ser por lo de O'Hara. Mira, Bibi, ¿dónde está Bibi? Me he follado a Bibi ahí, me lo he asaltado. ¿Dónde? Si no se ve a Bibi, ¿no? Igual antes... ¿Antes? No, será después, no entiendo. Estas son las noticias que... De hecho, esta es la torre de Arabasta. Donde estaba la bomba que Pell saca. A ver, detrás... Estaba ahí... Ah, coño, es verdad, está aquí. Hostia, no se veía, ¿eh? Mira, a Bibi sí que estaba bien escondida. A Wapol no tanto. ¡Ah! Vale, Vegapunk y Dragon. Por Clover. Y los libros... ¡Claro! Y los libros de O'Hara, mi puta madre, efectivamente. Bueno, lo de los libros de O'Hara ya lo había dicho. Tú, este opening... O sea, este opening está pa... Este opening está pa' un puto trabajo de fin de grado, tío. Y ahí, al fondo... Las mariposas. ¿Qué tendrán que ver las mariposas con Im, tío? ¿Qué tendrán que ver las mariposas con Im? Aquí Sabo... Este está muy guapo también, ¿eh? También te digo. Buen spoiler también. Aquí Sabo puteado. Mira, uno. Puteado. Puteado dos. Y puteado tres. El primero, por lo menos, llegó sano y salvo a su casita de Kid. Todavía no sabemos si se ha salvado o si ya es comida de peces. Y low, ahí anda. Y Coby. Coby, Bibi. ¿Qué hay aquí? Ah, no, no es Bibi. Ah, no, sí, al principio era Bibi. ¿Y Bibi qué pinta aquí? Bibi aquí no sé qué pinta. Boni, lo sabemos. Con la burbujita esta aquí de nuestro querido Barutaro Miyukuma. Ah, saliendo de Mare y Joa, escapando. Joder, pero es que te cuentan. O sea, quiero decir, o sea, ¿para qué quieres una review de todo el arco? ¿Para qué quieres One Piece en un minuto versión X-Head? ¿Para qué lo quieres? Si tienes este opening, te lo pones a un por 0,5 y dices, bueno, quiero verme X-Head. Me río de One Piece, me río del nuevo anime que va a sacar ahí todo junto Wit Studio. Me la pela. O sea, que Toy Animation te haga un opening del arco. Ya está, si te lo cuenta todo. Da vibes de cuando Madame Charlie hace la predicción de la isla Jojim. Pero bueno, entiendo yo que eso es, sin más. X-Head, hostia, es un huevo frito. X-Head visto desde arriba a visión cabeza. Es un huevo frito, tío. No, no es un sol, es un huevo frito. Sol, un sol. Es un sol. Desde el sol, el amanecer. Es un huevo frito. Eso es un huevo frito. ¿A qué se parece esto? A un sol, ¿no? Esto se parece a un sol. Dime a qué se parece esto. Dímelo. Dímelo. ¿A qué se parece? Ahora dime a qué se parece esto. A un sol. Se parece a un sol, ¿no? Es un huevo. Porque es X-Head. Cabeza de huevo. Visto desde la cabeza. Visto desde la perspectiva de arriba. Es un huevo frito. No es un sol. Redline. Ahí al fondo. Laftail. Eso, ojo, ¿eh? Poca broma con eso, ¿eh? Poca broma con eso. Ahí en plan redline. Dándote a entender que... Nuevo mundo. Nuevo mundo Shunsekai. Ahí al fondo laftail. El solecito. Ahora sí, obviamente. Y de repente... Tocotó. Luffy y esta... O sea, ¿cómo acaba? ¿Cómo empieza el opening? Nos juro que me tiene dando volteretas. Me tiene dando volteretas. O sea... Es que acaba como empieza, tío. Flipándome a ello. La verdad que es súper contento una vez más de vivir One Piece con vosotros día a día. Eso es muy importante que lo sepáis y que seáis consciente de ello. Que One Piece se vive una vez. Aunque sea una vez larga. Como está siendo veintipico años de aventura y treinta o tal vez más incluso que llegamos a ver. Es una vez. Bastante larga. Pero es una vez. Pues nada, nada más. Lo he dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este directito, en este vídeo. Para aquellos que estéis viendo la reacción editada en YouTube del opening y eso. Y nada, simplemente deciros que muchísimas gracias. Si sois de YouTube, pues pediros un likecito y una humilde, preciosa y bonita suscripción. Si todavía no estáis suscritos, me acabáis de descubrir o lo que sea. Muchísimas gracias Nakamas. Sois enormes. Viva One Piece. Viva vosotros. Un saludo. Y nos vemos mañana con mucho más contenido. Grandes. Chao, chao.